Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta grandísima serie de Pokémon y Harlock Acordaros que en el capítulo anterior nos quedamos justo aquí, de acuerdo chicos, delante de la cueva Y no sabemos lo que hay dentro, así que vamos a descubrirlo, vamos a ver que hay dentro de la cueva Primero vamos a repasar los Pokémon, vale, como los tenemos, Bruno, Valentina, Rivas, Goyo, Rodri y Joaco Vale, están todos al 31, menos Rivas al 30, no vamos mal, así que vamos a entrar en la cueva y a ver que nos depara, vamos allá Vale, Cueva Talasia, es una ruta nueva, así que si nos sale un primer Pokémon, lo podremos capturar, veremos si nos sale o no Pokémon de ruta Vale, la roca no hay nada, quizás no sale nada, quizás es alguna cueva de legendario, no lo sé Vale, por aquí hay más roca, parece que nos sale un Pokémon chicos, hay muchas goteras pero creo que nos salen Pokémon Vale, no queremos usar repelente, vale, estábamos usando un repelente, quizás ahora sí que nos sale Pokémon salvaje Vamos allá Vamos ¿Se escuchan cómo caen las gotas? Vamos Pues creo que no salen Pokémon salvajes, creo que es la cueva de uno de los tres Pokémon legendarios en plan como las aves y los perros De acuerdo, pues lo mismo aquí, creo que son los tres de tipo psíquico si no recuerdo mal Vale, así que de momento no sale nada Qué decepción de cueva, qué decepción de cueva chicos, pero bueno, no pasa nada Creo que podríamos hacer vuelo para volver más rápido O mejor vamos a hacer surf con Lapras, venga Me encanta hacer surf con nuestro Lapritas Ahí estamos Vale, vamos a tirarnos ahora sí otra vez el repelente Porque no queremos estar por aquí y que nos salgan todo el rato Pokémon salvajes Así que usamos repelente y vamos rápidamente hacia la ciudad nueva Y donde tendremos el nuevo combate de gimnasio que puede ser una pasada Así que vamos para allá Vale, por aquí tenemos rocas, creo que hay que ir hacia la derecha para salir ¡Uh! Aquí hay una Pokéball Vale Perla Grande No es que haya sido la mejor Pokéball del mundo Pero bueno, nunca está de más Vale, vamos a hacer surf otra vez Vale, estamos, hacemos surf No queremos interactuar con otros jugadores, gracias No queremos, he dicho ¿Quieres usar otro repelente? Sí, queremos usar otro repelente y seguimos Vale, se acaba por aquí Y creo que no podemos seguir más hacia abajo Vamos a verlo Vale, creo que por aquí se acaba la ruta Vamos a ver, seguimos Vale, pero ahí tenemos la zona de la foto Y por aquí nos vamos ¡Qué poquito dura el repelente! ¡Qué poquito dura el repelente! Vale, seguimos hacia abajo Ya hemos luchado en teoría contra todos los entrenadores Así que seguimos Seguimos, bajamos Vale, ruta 12 Que ya hemos estado en la ruta 12 También hemos conseguido Pokémon de esta ruta Vale, ya estamos en el final, chicos ¿Eso usar otro repelente? No, porque ya estamos en la ciudad Estábamos Estábamos a dos pasitos Y ni siquiera lo sabíamos Has recibido un mensaje de él en el Olomisor Vale, veamos quién es ¿Quién nos llama por el Olomisor? Vale, Serena Petit, te reto a un combate A las puertas del gimnasio Pokémon Ven a verme cuando estés preparado Vale, pues vamos a tener un buen combate En este episodio contra Serena Y veremos qué Pokémon tiene ahora Y si ha mejorado el nivel Respecto al combate que hicimos anteriormente Vale, para poder tener la mega evolución Me acuerdo de que cuando era un chavalín Mucho más pequeño que tú Vi en la Bahía Azul A un entrenador con un anfaro sorprendente Aquello me marcó Vale, aquí tienen como el faro también Muy bonito Tenemos por aquí una casita Vamos a entrar a ver que A ver si nos regalan alguna cosa Anda, mira Uno de esos entrenadores viajeros Que se dedican a recorrerse la región de Kalos ¿Qué duro tiene que ser Ir de todo el día a pata De un lado para otro? Vale, pues Sí que es un poco Pero tampoco demasiado No le hagas ni caso Ya estamos muy mayores Y hace tiempo que perdimos el espíritu aventurero Para nosotros tú eres lo más La encarnación de la juventud Y nos ha dado pañuelo de seda Genial para mejorar los movimientos de tipo normal Bien, 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 bien ¿Veis cómo hay que entrar en todas las casitas? Que al final siempre nos regalan alguna cosa Vale, vamos a ver qué venden por aquí A ver si podemos comprar algo Inciensos Vale, inciensos los podríamos comprar Que son para potenciar Algunos movimientos Vale, chicos ¿Qué más? Probabilidad de que se acerquen Pokémon Salvajes Incienso raro Duplo Lento Y agua Vale A ver, no veo ninguno Que me atraiga demasiado Vale, quizás el de agua Lo podríamos comprar Pero No quiero que haga falta Vale, para lapras Por ejemplo Potenciar los movimientos de tipo agua De lapras Podría estar bien Venga, vamos a comprar el de agua Que tenemos bastante dinero Vale, incienso marino Potenciar los movimientos de tipo agua Pues vamos a comprar este Vale, ahí estamos Y Hmm Podríamos comprar también este Que siempre va bien reducir La precisión del enemigo Vale De momento con estos dos Yo creo que vamos muy bien Vamos a ponérselo a nuestros Pokémon Vale, vamos a bajar abajo del todo Vale, incienso marino Dar a lapras Vale Y No, pañuelo sedano Incienso suave Se lo vamos a dar a Rodri Vale Ahora todos nuestros Pokémon Tienen algún objeto Con lo cual Perfecto Siempre que tienen que estar así chicos Con algún objeto Vale, seguimos Un pescador Muy buen asentador viajero Me da a mí que a ti también te gusta Eso de salir a pescar Para encontrarte Pokémon en el agua No me equivoco Vale Y nos va a dar una caña buena Claro que me interesa Vale Nos ha dado una caña buena Que nos va a venir muy bien Para pescar en algunas rutas Como Quizás en esta ciudad Podremos pescar No lo sé Eh Perdón chicos Pero me duele un poquito la garganta Estoy un poco Empezando a estar resfriando Así que lo siento Si me notáis un poquito así Extraño ¿Qué estará pasando En la central de Kalos? Según he oído Está llegando a la ciudad Luminalia Mucho menos electricidad Que de costumbre Vaya Y por aquí tenemos Eh Un ferrocarril Me hace un montón de ilusión Montar en el mono Monorail Para ir al centro Pokémon Vale El centro Pokémon Hay que coger el monorail ¿Qué más hay por aquí? Mi Magikarp Bueno no nos ha dicho nada interesante ¿Qué más tenemos? Parece que la ciudad Está dividida en dos De acuerdo Por lo que estamos viendo Aquí tenemos un hotel Qué pesados son con los hoteles ¿Por qué tienen tantos hoteles? Vale Seguimos No nos dicen nada No nos regalan nada Seguramente estará El de los poderes O por arriba Como suele estar habitualmente Así que vamos Uh Nos ha dado un huevo suerte Vale Nos ayudará a ganar más experiencia Si lo necesitamos En un principio no Pero si necesitamos ganar más experiencia Nos podremos tirar el huevo suerte Vale Por aquí nada tampoco Bajamos No hay nada Y por aquí estará Nuestro amiguito de los poderes Oh pues no No está Hola soy el director del juego Anda Si estás completando una Pokédex Cuando hayas capturado muchos Ven a enseñármela Vale Lástima que estamos haciendo un lock Pero en una partida normal Habría estado interesante Ver que nos regalaba Vale Seguimos Seguimos Que nos debe quedar ya poquito Voy a beber agua yo Para poder seguir hablando Vale Mucho mejor Vale Vamos para arriba A ver que hay Y hay una jovencita Hola jovenzuelo Vamos a jugar al Por tu cara bonita Me lo he inventado yo Te voy a hacer una pregunta Por tu cara bonita Si la aciertas Te ganaras un regalo Por No lo adivinas Por tu cara bonita Pues muchas gracias hombre Por decirme que tengo cara bonita Vamos a la pregunta Así me gusta Pues marchando una pregunta Sabrás cual es el movimiento Que voy a describir A ver si lo aciertas Por tu cara bonita Evita que el Pokémon objetivo Pueda usar el objeto que lleva Evita que el Pokémon objetivo Pueda usar el objeto que lleva Vale Vamos a ver Espacio raro No Acróbata Tampoco Confidencia O embargo Hmm Diría que es confidencia Aunque embargo También me suena Que es algo del objeto Estoy dudando de confidencia Y embargo Chicos Evita Yo diría que es embargo Efectivamente Es embargo Lo prometido es deuda Que tienes Y nos va a dar Embargo Nos da la MT Embargo Esto suele pasar Casi siempre Que aciertas algo Que tiene que ver Con alguna MT Te regalan Esa MT Vale No creo que podamos Pescar O si No Deberíamos estar Tocando el mar Para poder pescar Bueno Vámonos para abajo Ya hemos descubierto Toda esta zona De la ciudad Ahora vamos a ir A la parte de abajo Vale ¿Quién hay por aquí? Está el profesor Hola Petit Como siempre En la musiquita típica Enhorabuena Si no me equivoco Ya has conseguido Todo lo necesario Para la Mega Evolución A ver Repasemos La Mega Piedra Para el Pokémon El Mega Aro Para el entrenador Y por último Un vínculo fuerte Entre ambos ¿Un vínculo fuerte? Se trata de tan solo Una suposición Pero ese vínculo Que he mencionado Es clave Para activar Un nuevo tipo de evolución Quizá te preguntes Que es un vínculo Y por qué tan solo Es posible la Mega Evolución En la región de Kalos Por ahora Son casi todo incógnitas Quizá No esté relacionado En absoluto Pero ¿Qué me dices De los Pokémon legendarios De la región de Kalos? Tan solo existen aquí Por eso quizá No se dé la Mega Evolución En otras regiones Estaría interesante Esto El caso es que No había caído en eso Interesante Cada día que pasa Aumentan las incógnitas Que hay que estudiar E investigar ¡Qué emocionante! Vale ¿Qué más? Uy perdón Esta conversación Me resulta tan fascinante De casi se me olvida Que había venido Hasta aquí Para entregarte Esto Vamos a ver ¿Qué nos da? Nos ha dado La M O Vuelo Genial Muchas gracias Con el movimiento Vuelo Puedes desplazarte Hasta centros Pokémon De lugares Que ya has visitado Con anterioridad Si me disculpas Petit He de irme Cuando Que vaya todo bien Dianta Pues muchas gracias Por regalarme Vuelo Me va a venir genial Cuando me preparo Para actuar Intento buscar Algún tipo de vínculo Que me permita conectar En profundidad Con el personaje Que tengo Que interpretar Como si Se metiera En su piel Vaya Si me centro Tan solo En las diferencias Entre ese personaje Y yo En la vida real Termino por Aborrecerlo Así que Prefiero evitarlo Hago justo lo contrario Buscando puntos en común Que me permitan Comprenderlo mejor Vale Bueno La próxima vez Que nos veremos Tendremos Echar un combate Vale Pues me parece Perfecto Dianta Por ahí se va Bueno Nos ha regalado Vuelo Y vamos a ver Si tenemos algún Pokémon volador Valentina Podría aprender Vuelo Aunque Valentina Bueno No se si puede Aprender vuelo Valentina Si si que puede Lo malo es que va Por ataque físico Y Valentina Es un Pokémon Especial Así que No se si nos conviene Ponerle vuelo De acuerdo chicos De momento No se lo voy a poner De momento No le voy a poner Vuelo Vale Porque lo ideal Sería ponérselo Por ejemplo A nuestro Pokémon Eh A nuestro futuro Talonflame De acuerdo Así que Nos vamos de aquí Si Quiero montar En el monocarril Monorail Perdón Vamos allá Vale Montamos en el monorail Y llegamos Al vínculo De la ciudad Vale Al centro Y nos ha dado Metrónomo Vale Pues muchas gracias Me están regalando Un montón de cosas En este episodio Está súper bien Vale No nos dicen nada Hay una papelera Nunca se sabe Cuando puede haber algo En una papelera Vale Salimos de aquí Debería estar el centro Pokémon Aquí al lado Efectivamente Así que podemos curar A nuestros Pokémon Que están un poquito tocados Han hecho un montón de zoom A la enfermera Me encanta Ahí estamos Se curan Nuestros Pokémon Genial Y vamos a seguir Quizás Hoy ya nos toca Entrar en el gimnasio Chicos Aunque el combate Contra Serena Ya va a estar Muy interesante Y muy complicado Seguro Vale Nos da unos cuantos poderes O como siempre Vale Muchas gracias Perfecto Vamos allá Y se va Vale Vamos a hablar Con el que nos queda Vale Y nos vamos Bueno A lo mejor Se puede comprar Alguna MT Vamos a ver Porque hay dos Si quizás Podemos comprar Alguna MT No Pero podemos comprar Veloz Ball Genial Poder comprar Veloz Ball Voy a comprar Diez Porque siempre Vienen bien Llevar Veloz Ball Pues si tenemos Si nuestro primer Pokémon De ruta Nos sale tipo Fantasma Por ejemplo Es muy complicado Porque no podemos utilizar Falso Tortazo Aunque ahora mismo No tenemos Falso Tortazo Porque lo perdimos Ya se me había olvidado Vale Seguimos Entramos en esta casita Nos deben quedar Pocas Espero Vale Hablamos con esta De aquí Vale Y quien no es la creadora Del revolucionario Sistema de sincronización Del juego Vale Os ha explicado algo De una profesora Por lo visto Cuando encuentras Acuestas a un Pokémon Con la función Sincronizar del juego Sueña y todo ¿A que es genial? Pues si que está bien Vale Seguimos Nos queda esta pequeñita Los Pokémon Con habilidades Insomnio O espíritu vital No se pueden dormir Vale Pues gracias Por la información Seguimos Aquí tenemos Otra persona Cuando veo Todas las Pokémias Me pongo Muy contenta Vale Por lo visto El Pokémon legendario De Kalos Está dormido Profundamente Quizás sea por eso Por lo que No hay casi Historia sobre él Vale Esto es el gimnasio Así que debe estar Por aquí Serena ¿Qué más? Si usas danza lluvia Para hacer que llueva El movimiento trueno No fallará jamás Pues muchas gracias Está bien que te digan Estas cosas Porque por ejemplo Esto Si que es algo Que no puedes saber Hasta que no lo pruebas Hasta que no Obtienes experiencia En el juego Y que te lo digan Me parece algo Que está genial Antes en los primeros juegos Diría que no decían Esas cosas Como lo de danza lluvia Y trueno Así que me parece Muy bien hecho Vale Nos quedan dos casitas más Vamos a acabar ya De hablar con todo el mundo No nos dicen nada No nos dicen nada Del otro mundo Vale Intenten lo más rápido posible Para que no se os haga aburrido De acuerdo chicos Fijaros que no nos dicen nada Así que pasamos Y si no nos regalan nada Seguimos Vamos allá Nos queda la última Vale Tenemos tres personas aquí No nos ha dicho nada emocionante Quien tenga oído Que escuche Así que titula mi canción ¿Quieres escucharla? Venga va A ver si nos regalan algo Pues nada Tómate un té O lo que quieras Y disfruta del recital Vamos a escucharlo Mientras escuchamos la canción Me he puesto a hablar con esta Pero sigo escuchando Lo siento mucho amigo Sigo escuchando Vale Ha imitado el grito De uno de nuestro equipo ¿De quién? ¿De Gloom? No Volvámosla a probar Vale Ahora es Eh Uh ¿De quién ha sido ahora? ¿Snorlax? No lo acabo de escuchar De Lucario Pero si no me dejaba La opción de Lucario Ah Teníamos más opciones Vale vale Lapras Teníamos más opciones Y no la había visto Vale Nos ha dado Poké Señuelo Gracias La verdad chicos La canción Quizás a algunos No os guste Pero a mí me parece Muy Muy Bonita Pero muy bonita Vamos a hablar con él ¿Qué te ha parecido La canción? ¿Te ha despertado Buenos recuerdos? ¿Quieres dejar propina? Sí Le voy a dejar Mil Porque me ha encantado La canción De verdad Me encanta esta canción Chicos Vale Ya estamos Ya hemos hecho todo esto Vamos a ir Vale Podríamos ir hacia abajo Pero no Vamos a ir evidentemente A las puertas del gimnasio Donde debería venir Serena Así que voy a cambiar de Pokémon Y voy a poner a Goyo El primero Porque ya sabéis que Goyo Va bien contra casi cualquier Pokémon Y aquí se viene Serena Vamos allá Siento llegar tan tarde ¿Sabes qué? Estoy muy interesada Muy interesada Perdón En la Mega Evolución Está claro que depende de ti usar O no la Mega Evolución en combate Pero me gustaría Comprobar al máximo Potencial de un Pokémon Vamos allá Combate contra Serena Tres Pokémons Y empieza con un Pokémon De tipo Psíquico Vale No vamos mal con Goyo Porque tiene mucha defensa especial No vamos mal Y yo creo que podríamos hacerle O un lenguantazo Golpe Cuerpo Me voy a decantar Con el Golpe Cuerpo Nos hace un sorpresa Vale Nos va a hacer retroceder No pasa nada Nos ha quitado muy poquito Golpe Cuerpo Voz Cautivadora Taque de tipo Hada Si no recuerdo mal Vale Golpe Cuerpo Uh Lo hemos paralizado Genial Vale Aguanta mucho Le voy a hacer un puño incremento Aunque no le voy a quitar prácticamente nada Solo para aumentarme el ataque ¿De acuerdo? Me aumento el ataque ahora Y con el siguiente Golpe Cuerpo Podremos ganar A este Pokémon Psicorrayo Fijaros que bien Que lo va a aguantar Snorax Porque tiene muchísima defensa especial Y ahora en Golpe Cuerpo Para que caiga Nuestro rival Vamos allá Fijaros que bien Que nos ha ido Aumentarnos el ataque físico Ganamos Perfecto Y Snorax A nivel 32 Que también nos viene Muy pero que muy bien Vale El resto del equipo También aumenta experiencia Absol Nos va a enviar a Absol Pues sí que Si quieres ver la Mega Evolución La vas A ver Amiga mía Serena Porque te vamos a enviar a un Lucario Que va a Mega Evolucionar Para poder ganar A ese Absol Vamos allá Nos saca Absol Al 31 Y vamos a hacer La Mega Evolución Y un Puño Incremento Vamos allá Me encanta Poder hacer La Mega Evolución Cuando tengamos a Blastoise Poder hacer un Mega Blastoise Va a ser increíble Chicos Quizás después de este Gimnasio Cambiamos a Lapras Vale Por Kerlon Ya veremos Pero para este gimnasio Que es tipo planta No sería mejor Tener a Lapras Que a Kerlon Puño Incremento Ganamos a Absol Solo de un Puñetazo Y nos aumentamos el ataque Para el siguiente Increíble Más experiencia Bruno nivel 32 Que nos viene muy bien Rivas 31 También está genial Y nos va a enviar Otro Pokémon Vale Pues seguimos Seguimos Que yo creo que podemos seguir Perfectamente Aunque habría sido mejor Bruno Pero vamos allá Puño Incremento Otra vez Ataca primero Freider Pero somos tipo Acero Así que nos va a pegar Muy poquito Puño Incremento Y casi ganamos De una Chicos Otro Puño Incremento Y aunque le dé un restauro a todo Le ganábamos No se cura Nos pega un poquito Nada más Puño Incremento Con Lucario Que es una maravilla Tener este Pokémon Es una maravilla Lucario Chicos Nivel 34 Ojito Que creo que el gimnasio Está a nivel 34 Así que no nos podemos pasar más Y ganamos a Serena Sin ningún problema Qué paliza Le hemos dado a Serena Ahí estamos Pobrecita Amiga mía Serena Vaya paliza Te hemos dado Hemos emprendido Nuestra aventura juntos Y al mismo tiempo Pero tú has hecho Bastante más fuerte Me pregunto por qué Ánimo Y darlo todo En el gimnasio Nos vemos Pues muchas gracias Serena Por los ánimos Lo que voy a hacer ahora Chicos Es curarnos Vale Porque aunque Estemos bastante bien Nos ha quitado un poquito de vida Y al gimnasio Hay que ir a tope De acuerdo de vida Para no perder Vale Ahí estamos Curamos a todos Nuestros Pokémon Ha sido un buen final De episodios Combate contra Serena Aunque muy fácil De verdad Últimamente No sé si es que yo juego muy bien O que el juego Está resultando ser Demasiado sencillo En fin chicos Dejar un pedazo de like Y en el siguiente episodio Nos enfrentaremos Al gimnasio Y a la líder O líder Del gimnasio Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo